Muy buenas noches, hoy quiero preparar un plato muy de la cocina nuestra, un bistec a caballo pero lo vamos a hacer a la criolla, muy colombiano con montura, para esto vamos a hacer el mise en place para este plato, que vamos a necesitar, vamos a necesitar un buen pedazo de carne, la cual es una carne magra con buen marmoleo, cebolla preferiblemente, cebolla cabezona roja, un tomate, el ajo que lo hacemos con el aceite, ya lo tengo listo, pimienta recién molida, sal, un poquito o de color, para darle un toque final o bien puede hacerlo, ponerle un toquecito de salsa de tomate o un toquecito de salsa BBQ, para eso también vamos a necesitar un aceite neutro, vamos a necesitar un sartén, del cual vamos a hacer la carne, y una cacerulita mas pequeña, para hacer los huevos, vamos a necesitar una tabla lógicamente, un cuchillo y un trapo, con la cual vamos a fijar nuestra tabla, para que no nos quede bailando, vamos a seguir con la preparación de este plato, recuerden, se los digo al principio, si les gusta estos videos, denle like, se suscriban a mi canal, y en la campanita la activa, para cuando yo publique un video, les llegue a ustedes la notificación, que vamos a hacer, primero que todo, vamos a ponerle a la carne, vamos a condimentarla, con un poquito de sal, pimienta recién molida, por ambos lados, y ya dejamos marinando, paso seguido, vamos a ponerle el trapo, con el cual vamos a fijar nuestra tabla, para que nuestra tabla, no quede con movimiento, vamos a lavar muy bien, pelar y alistar, la cebolla y el tomate, unos 50 centímetros de aceite, que tome un calor mas o menos de entre 140 a 160 grados nuestro aceite, para sellar la carne, por ambos lados, voy aprovechando, voy cortando mi tomate, que lo voy haciendo en rebanadas, para ir ganando tiempo, voy haciendo en rodajas, si pueden mirar, yo no le corto nunca, voy a poner la cebolla, el fondo, a la cebolla, para que la cebolla, a mi no se me deforme, ya el aceite recogió, quiere decir que ya el aceite, tiene su temperatura, y ahí nos quedo nuestra cebolla, y nosotros lo aplicamos, sellado, se hace, mas o menos le damos una cocción, de unos 8 o 10 segundos a la carne, y la boqueamos, ya miramos que esta, aparentemente esta cocida, y ya le damos, y con esto que logramos, logramos que la carne, no nos pierdo humedad, se nos mantenga la humedad, la tapo, para evitar que me, que me ensucie la estufa, le pongo estas, de estas rejillas, que son para evitar precisamente eso, como me doy cuenta, de que mi carne, va quedando lista, lo pueden ver, ella va soltando, va a dar una humedad, cuando ya toda la parte de encima, tenga esta misma humedad, ya va a estar dorada en la parte de abajo, ya la volteo, y la termino del otro lado, en ese aceite, están quedando todos los sabores, de la carne, ya veo que toda la pieza, no menos, por todas partes, ya esta un poquito humedad, que si queda esta dorada, ese es el dorado que queríamos, terminamos del otro lado, igual, cuando ya miremos que en esta parte, hemos tenido algo de sudoración de la carne, ya ese es el punto que nos dice, que ya esta lista, haciendo a fuego alto, cuando le doy la construcción, a fuego alto a la carne, es porque estoy buscando que me haga el efecto de milar, o sea, que esos jugos, se sellen, y se concentran en el centro, el resto de jugos, y la carne me quede, muchísimo mas jugosa, y ese sabor, que aporta hacia el sartén, los jugos, haciéndolo con fuego alto, buscando ese efecto de milar, logro el sabor definitivo, que tiene ese bistec, como puedes ver, ya aquí en esta parte, ya empieza a saltar, un poquito de sudoración, espero que toda la pieza, tenga la sudoración, y ya, las reservas, para preparar la salsa, ya tenemos una sudoración pareja, ya eso quiere decir, que nuestra carne ya esta lista, logramos esta parte de brillado, que nos da ese sabor de la carne, aquí la tenemos, esta perfecta, reservamos nuestra carne, la retiramos del fuego, vamos a quitar, un poquito de este aceite, que va a ser para ser nuestro huevo, y sobre este aceite, es que vamos a poner primero que todo, la cebolla, la cebolla es un poquito mas dura que el tomate, le vamos a dar la cocción inicial, a la cebolla, ponemos un toquecito de sal, para que ella, va perdiendo la humedad, y lógicamente, con ese sabor que teníamos ahí de la carne, que es lo que estamos levantando, con la humedad de la cebolla, es el sabor que nos va a quedar, osea que no vamos a perder absolutamente nada, si la tenemos ahí, huevita, ponemos nuestros tomates, de la misma forma, que se van también rehogando, también otro toquecito mas de sal, cuidando de que no se nos vaya la mano, porque sal podemos adicionar, mas no podemos quitar, entonces de la sal es mejor ser cautelosos, y no de pronto sobrepasarnos, vamos a ponerle el toquecito de ajo, a nuestro guiso, seguimos revolviendo, ponemos un toquecito de color, y le adicionamos, porque queremos que nos haga una salsa, mas o menos unos 50 centímetros de agua, si tienen un caldo que le haya quedado, igual lo pueden hacer, pero con esto que voy a buscar, terminar de cocinar mi tomate, yo voy a tener que hacer mi salsa, y aqui se rehoge bien la salsa, que estamos haciendo, que ya levanto todos los sabores, que quedaron de la carne, ahora que ya el tomate esta mas rehogado, ya le ponemos el toquecito de salsa BBQ, porque le da ese toque como de parrilla, que es lo que quiero, tampoco quiero ponerle mucha, porque no quiero que me la invada, no quiero perderle el sabor, que tengo ahí de la carne que estoy levantando, entonces simplemente pongo el equivalente, a unos 15 gramos, que es el de una cucharada, voy a rectificar el sabor, esta espectacular, no necesita ni pimienta, no necesita absolutamente nada, ya la pongo a fuego muy lento, ya la voy conservando, y aprovecho, y voy a hacer mis huevos, los huevos creo que estan frescos, porque queda la yema, queda dura, queda bien formadita, no me queda aplastada, pueden verlo, queda esa yema, no queda yema aplastada, sino que queda esa yema, bien redondita, que eso es, indicación de que el huevo es muy fresco, apenas ya tomen algo de cocción, lo pongo a fuego lento, y los tapo, para que terminen de hacer, sigo, y ahí en esos huevos también tenemos, recuerden el sabor de la carne, porque lo estoy haciendo, con el excedente del aceite, que pusimos, para sellar nuestra carne, esta carne esta en su punto, voy a ver como estan los jugos, voy a ver como estan esos jugos, como esta evocativa esa carne, sin quedar quemada, mientras el huevo esta, vamos a tener listo ya nuestro bistec, yo espero que los huevos, se ponga la parte superior, se ponga blanca, ya apago mis huevos, baño mi carne con esta salsa, le adjunto los huevos, y listo nuestro plato, ahí dejo que reduzco un poquito mas la salsa, adiciono, precisamente, que termine la cocción, ya los huevos, ya va al gusto, ese huevo, debe quedar en esta forma, ni totalmente duros, ni tampoco tan blanditos, tengo mi carne, voy a aprovechar, voy a bañarla con la salsa, pongo los tomates, que no cubren, y por encima, voy a terminar de colocar, nuestra salsa, de la cebolla, que finaliza, nuestro plato, de esta forma, queda terminado nuestro bistec a caballo con montura, la parte pues de la salsa, ya ustedes lo acompañaran, de la forma como mas les guste, normalmente, a mi personalmente me gusta, con arroz blanco, puede ser con unas papas, puede ser con arepa, ya esto va unos patacones, ya esto va de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes, disfrutenlo, espero que lo hagan, como pudieron ver es muy fácil, y es un plato de un momento, pero de un sabor y una concentración, que yo se que les va a gustar muchísimo, y lo van a replicar bastante, hasta uno próximo, mil y mil gracias.